Muchísimas gracias por este tiempo. Quisiera primero preguntar cómo surgió la idea de este disco de reversiones que estaba escuchando hace un momento y, bueno, me parece una idea diferente. ¿Cómo fue que surgió? Bueno, principalmente parte de la idea de, bueno, obviamente por la cuestión del COVID, etc. Digamos que nuestro disco Pangea, que de hecho acabamos de recibir la noticia hace un par de horas, que tiene dos nominaciones al Latin Grammy, así que estamos muy contentos por eso. Pero básicamente estaba esta idea de que teníamos una gira que había comenzado buenísimo. De hecho todas las fechas iban sold out, había comenzado el año con todo y de verdad que estaban pasando muchas cosas buenas con este álbum. Y bueno, ahora siguen pasando. Y nos pareció también una idea de darle un regalo a los fans, de como paramos la gira de como que, oye, no pasar la página tan rápido y empezar con música nueva, a pesar que es el ritmo, digamos, que de la industria últimamente. Y vino esta idea junto a la gente de Roland, que es la marca de sintetizadores, que son aliados de nosotros, de hacer unas reversiones de estas canciones más emblemáticas de este álbum, Pangea. Y bueno, con puros sintetizadores y, digamos, unas reinterpretaciones. Y bueno, salió esta idea y era una idea, digamos, que de seguir dando de que hablar de este álbum y ahora, gracias a Dios, recibimos la noticia de que el álbum sigue dando de que hablar. Pues muchísimas felicidades, ¿eh? La verdad, como decíamos hace ratito, ya el solo hecho de estar en esa lista, creo que es un éxito, ¿no? Digo, no podrán estar a lo mejor en la serie, bueno, pero eso ya es un hecho para celebrarlo, ¿no? Me mencionan ahorita esa relación con Roland, que es muy importante. Ya tenemos aquí una oficina de Roland en México. ¿Cómo se dio esta relación? Nosotros somos fanáticos de los equipos Roland y lo hemos dicho abiertamente desde hace tiempo que sus sintetizadores los usamos en Caiga la Noche y en este disco, Pangea. Y justo cuando estábamos haciéndolo en Plaza, tenemos un amigo que ya trabajaba con ellos y nos dijo, mira, ¿por qué no se ponen a hablar con Roland? Y Roland se nos acercó también a nosotros, empezamos a charlar de qué queríamos hacer y al comienzo de este año ya formalizamos la relación como artistas-Roland. Pero fue básicamente partido del fanatismo de sus instrumentos. Y, digamos, en la parte de producción de estas reversiones, si ya las hicieron en el confinamiento, entiendo que fue ya en esta parte del año que nos aislamos, ¿cómo se llevó a cabo? Me imagino que ustedes lo autoprodujeron, pero cuéntenme un poco del proceso de la grabación, un poco de la mezcla y toda esta parte. Bueno, fue bastante diferente, pero también diría que fue divertido porque justamente trabajamos todos a distancias. Entonces, cada uno tenía mucho tiempo para trabajar en ideas específicas que generalmente cuando trabajamos en conjunto en un mismo estudio, no tienes el mismo tiempo y la misma presión. Entonces, nos tomamos mucho tiempo de probar cosas y fue bastante interesante hacerlo desde la casa por justamente eso. Entonces, digamos que el proceso fue bastante diferente y lo supimos manejar y creo que es una nueva modalidad que se puede estar tomando mundialmente y todo. Sí, sí, hubo un poquito de todo, ¿no? Cada quien en sus casas como que trabajaba ciertas cosas. Luego también a veces nos juntábamos como ya determinadas cosas, como por ejemplo el video, que los dos están disponibles en YouTube. También el de la mezcla me hice cargo yo, pero obviamente toda la producción me hicimos cargo los tres. Y creo que es un trabajo que estamos bien orgullosos. Hasta mucha gente dice que les gustan más esas versiones que las originales. Que algunos de las bandas pensaban que era como algo negativo. Para mí es un cumplido, pero en todos los escenarios es bueno. Claro, claro, por supuesto. ¿Y cuál fue el reto para ustedes más complicado? Porque trabajar separados, bueno, es cierto que se puede y bueno, todo el mundo estuvimos así en un momento dado, pero ¿cuál fue para ustedes como banda lo más desafiante para superar, para hacer este disco? Sí, lo más complicado fue yo creo que con uno de los temas, con Pangea, no teníamos la oportunidad de sentarnos y probar ideas los tres en simultáneo, sino era como que Luis tenía una idea y Juanchi la interpretaba de cierta forma y la mejoraba. Y después yo agregaba otras cosas encima, pero era una línea de producción como en serie, no en paralelo todos aportándose a la misma idea. Y creo que tal vez lo ha sido mucho más rápido llegar a las ideas finales si hubiéramos estado los tres trabajando sobre el mismo sonido, sobre la misma producción. Bueno, varía. La verdad es que varía, pero podríamos decir que generalmente nos juntamos nosotros a escribir juntos. y a veces puede pasar que alguien tiene una idea de una temática, de un concepto, o también puede tener una idea musical, y a partir de ahí vamos construyendo la canción. Nosotros generalmente nos gusta partir de un concepto lírico, y a partir de ahí vas desarrollando todo el tema para tener un poquito más de norte a la hora del desarrollo de la canción. Esta vez, como no tuvimos que hacer ese proceso de composición, sino más de producción, bueno, no fue tan necesario juntarse para eso, pero en un futuro ya lo vamos a tener que hacer otra vez. Exacto, exacto. Y ahora la pregunta, ahora sí que al revés, ¿qué es lo que más aprendieron o lo más valioso de hacerlo en estas condiciones? Digo, lo sabemos hacer y ya ha pasado bastante, pero ¿qué es lo que más ustedes valoran o aprecian? Valoramos los sintetizadores, Roland, pero no, valoramos mucho, yo creo que darnos cuenta del hecho de que la situación nos obligó a trabajar remoto, y creo que en ningún otro escenario lo hubiéramos hecho, entonces nos ayudó a aprender a cooperar a distancia, que eso es algo que quizás nos puede servir a futuro, de repente en algún momento que otro esté de viaje o algo, vamos a poder, o sea, como que le perdimos, digamos, tenemos el miedo a trabajar cada quien desde su casa, y eso creo que va a ser una herramienta que va a ser útil a futuro. Sí, y yo quisiera también agregar que el producto que hicimos, que fue hecho en nuestras casas, fue hecho con mucho cariño, es un producto que la gente está hasta valorando más que la versión original, que tiene un estudio, que tiene horas de producción, que tiene miles de personas asociadas, yo creo que nos empuja a nosotros, los misioneros, que nos da un poco de miedo a trabajar más desde casa, y no tanto con los equipos que son, y los estudios, y los miles de ingenieros. El mayor aprendizaje diría que es que existe la posibilidad de trabajar desde casa, y no debería ser un obstáculo, simplemente es un estilo de trabajo diferente, y no quiere decir que sea menor o peor, entonces tener esa posibilidad en nuestra mente es algo grandioso, diría. Exacto, en cuanto a los sintetizadores, quisiera ahorita que me platicaran un poquito cuáles fueron los modelos que usaron. Aquí seguro tiene uno ahí en la mano y todo. Aquí tengo uno, aquí tengo uno, pero sí, este es el Jupiter XM de Roland, sintetizador andálogo, que es una especie de resumen de todos los clásicos sintetizadores de Roland, desde sus comienzos hasta la fecha, y la verdad es que es un excelente instrumento, es un aparato bien versátil, y funcionó para todos el aparato. Sí, también está este otro aparato, que le decimos el Mini Juno, porque es bastante pequeño, pero se llama Juno J-U-O-6, creo que se llama, este también es fiel compañero de nosotros, de nuestras producciones. También utilizamos este, que es un drum machine, también un resumen de todos los drum machines de la historia de Roland, en una caja de ritmo, es siendo aparato también. Ok, ok, y bueno, me imagino que eso fue básicamente, digamos, en cuanto a sintetizadores, pero la parte ya de grabación, ustedes trabajan en qué plataforma, con qué software? Eso fue complicado, porque es raro que nos preguntan eso en la entrevista. Opiniones divididas sobre este tema. Ah, bueno, sí, hay roces dentro de la banda por esto. Es el momento de limar las perezas. Carlos y Juan trabajan mucho en Logic, sentimos que es una interfaz más rápida, digamos, para maquetear, y para como llegar rápido a sonidos e ideas, o sea, no perder tanto tiempo, en eso es muy eficiente, pero luego la centralización de todo el trabajo y lo que fue la edición, la mezcla, se trabajó en Pro Tools y yo trabajo en mi parte en Pro Tools. Y desde entonces no nos hablamos hasta esta entrevista entre nosotros. Y no esperaban que les fueran a preguntar esto, entonces por eso surgió otra vez. Ahorita vamos a pelear cuando se vayan de la llamada. Oigan chicos, ¿y cuánto tiempo hicieron estas reversiones? ¿Cuánto tiempo se tardaron? Fueron como, yo diría que, sí, esta canción te la advertí, fue más rápido, salimos de esa yo diría como en máximo dos semanas, como arreglaba hacer todos los arreglos, ya la mezcla quizás entró en otro tiempo, y Pangea sí nos tardamos bastante, porque nos costó muchísimo llegar al arreglo final. Sí, al comienzo era como bastante ambigua y nos costó, de cierta manera, como agarrarle el ritmo al tema, literalmente. Entonces, esa fue como unos tres semanas o hasta cuatro. Sí. Sí, creo que también, bueno, exacto. Parando la ventaja de trabajar en distancia, la ventaja de trabajar a distancia es que cada quien lo puede hacer a su tiempo, pero también digamos que el reto fue que también es en serie, entonces tú tienes que esperar que el otro mande su cosa para luego darle feedback de que te parció, o de repente, ah, no, mire, si modificas acá, entonces después tienes que, el otro tiene que volver a modificar y tiene que pasar otra vez, entonces eso también digamos que retrasó los tiempos un poquito. Quisiera hacerles una pregunta para pasar como a la parte de la industria musical, los conciertos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlos hace un poquito más de un año en el Lunario, sí, en el Lunario, exactamente, y ¿cuándo fue la última vez que tocaron en vivo y cuáles son los, no los planes, porque ahorita es un poco difícil hablar de planes, obviamente, pero no sé si han realizado algún concierto en línea o alguna cuestión así ahora. Sí, y formamos parte de un festival que se llamó el Festival Caravana, que fue totalmente en línea, ahí fue el último performance que dimos, por así decirlo, y en vivo, con público, yo no me acuerdo, ahorita ya se me olvidó. Fue cerca aquí de Ciudad de México, pero siempre se me olvidó, siempre confundo el nombre con Tijuana, disculpen, pero no era Tepos. No. Teposotlán, Teposotlán, Tijuana. El último fue con Ciharta. No, no, el que fue con Ciharta en Nesa. Nesa, papá. Ok. That's the one. Sabía que se abreviaba con dos sílabas, pero no estaba claro. Seguro. ¿Cuál fue su experiencia? Digo, es muy diferente, obviamente, no tener la energía del público, pero ustedes consideran que es una parte complementaria o puede ser también una parte complementaria ya en un futuro? Yo creo que podría ser, y creo que esa palabra está bastante cerca, es complementaria, o sea, no sustituye la experiencia, pero sí es otra cosa que se puede como empezar a implementar y creo que los fanáticos hay que ofrecerles algo interesante también, obviamente, pero sin duda es algo que se puede empezar a hacer de distintas formas y de cierta manera es una alternativa para acercarse un poquito más a los fans. Hay que seguir investigando cómo hacer, cómo mejorar los procesos, todo, eficientar desde el punto de vista general, pero sí, sin duda es algo complementario por un futuro. Exacto. ¿Y cuál va a ser el, digamos, lo que sigue para estas reversiones? ¿Piensan hacer a lo mejor más reversiones de estas o están trabajando a lo mejor ya en, no sé, algo nuevo? Digo, todavía esta situación va a seguir un buen tiempo, pero ¿qué sigue para ustedes como banda? Bueno, la idea principal era con revisitado, pues digamos que cerrar el ciclo, digamos que panjea para abrir el nuevo, pero por lo visto con las noticias de hoy también, como que el capítulo no se quiere cerrar todavía. Mucha gente nos ha pedido otras reversiones también, o revisitaciones bajo nuestros términos. Entonces, bueno, o sea, no sabemos, hasta hay gente que pide estas últimas palabras en italiano, que esa es bastante cómica, pero al parecer hay quórum, pero no sé, ya veremos, ahorita creo que disfrutar el momento, seguir disfrutando los frutos de este disco y bueno, cuando llegue su momento abriremos el nuevo capítulo de la banda. Pues les auguro todo el éxito, que les vaya súper bien, porque pues la verdad se lo merecen, han propuesto nuevos sonidos que creo que siempre hacen falta, y no sé si hubiera alguna otra cosa, sobre todo acerca de la producción de las reversiones que hará falta por decir, sin que se peleen. No, bueno, yo los invitaría a que vayan a escucharlas y ver el video en YouTube, que la compartan, que comenten, que disfruten, y bueno, eso también, que compartan la noticia que acabamos de recibir el día de hoy. Estamos bastante contentos y nos gustaría vernos por ahí más pronto y más seguido. Muy bien, chicos, pues les agradezco mucho su tiempo, fue una entrevista bastante a gusto, y pues bueno, cualquier cosa que tengan duda, pues aquí vamos a estar. No, vale, gracias a ustedes por la entrevista, y era bastante agradable y muy buenos tópicos que tocamos aquí. Muchas gracias. ¡Gracias!